¿Qué es la hora de la comida? 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 Yo creo que, bueno, Daniela es ingeniera ambiental, tiene un posgrado en Energía y Desarrollo Sostenible en la Universidad de Calgary, en Canadá, y, como decía, es ahora mismo la jefe de la Oficina de Cambio Climático dentro de la Dirección de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Telefónica. Yo creo que tu visión de cómo una compañía como Telefónica y cómo las tecnologías de la información y su implementación, pues, pueden, bueno, pues, mejorar desde el punto de vista de eficiencia energética en otros sectores, ¿no? El impacto más allá de lo que sería el sector de Teleco y cualquier otra cosa que quieras, cuando quieras. Bueno, el día de hoy, bueno, para esta presentación lo que hemos querido es un poco contar cuál es la contribución del sector de las tecnologías de la información y comunicación como tal y la contribución de Telefónica a temas de eficiencia energética. Bueno, voy a hablar en un contexto más, un poco general, qué es lo que está pasando en el sector TIC en temas de eficiencia energética y cambio climático a nivel global. Luego voy a contar un poco la estrategia del grupo Telefónica y luego me enfocaré específicamente al tema que nos trae hoy, que es la, cómo las tecnologías de la información fomentan la eficiencia energética en otros sectores. Bueno, aquí he puesto un poco cuál es el reto y la oportunidad que tienen las tecnologías de la información y comunicación para temas de eficiencia energética y cambio climático. Bueno, para su conocimiento, en marzo del año 2009, la Comisión Europea hizo un llamado al sector de las tecnologías de la comunicación e información para ser más eficientes hasta el año 2020, es decir, implementar planes de eficiencia energética y reducir nuestras emisiones de CO2 cinco años antes que el resto de los sectores de la economía. El sector TIC, bueno, es un sector no intensivo en emisiones. Nosotros, como cualquier otra actividad, generamos gases de efecto invernadero, que los cuantificamos y desarrollamos planes de eficiencia energética interna en la compañía. Pero la oportunidad que plantea el sector de las tecnologías de la comunicación e información es mucho más grande. Existen varios estudios, varios análisis que se publicaron ya desde el año 2008, que habla del potencial que tienen las tecnologías de la información y comunicación para reducir las emisiones y generar eficiencia energética en otros sectores. Asimismo, se ha reconocido al sector de las tecnologías de la información y comunicación como un sector crucial para planes de información y acceso a la información en tiempo real en temas de cambio climático. Se valoró un poco el valor de esa contribución de las tecnologías de la información y se habló de cifras. Son 7.8 gigatoneladas de CO2 en el año 2020. Esto equivaldría más o menos al 15% de las emisiones globales, lo cual es un título alentador para aquellos sectores intensivos de los cuales nosotros podremos proveer varias soluciones. Asimismo, se hizo una valoración económica de esto y se llegó a valorar unos ahorros en eficiencia y en términos de emisiones de CO2 reducidas que alcanzan los 600 mil millones de euros. Es una cifra un poco grande, un poco intangible tal vez, pero bueno, es el rol de las empresas de tecnologías y comunicaciones de hacerlo tangible. Aquí, bueno, he puesto un poco todas las respuestas que está teniendo el sector de las tecnologías de la información a nivel mundial. La ITU, que es el Organismo de las Naciones Unidas para las Telecomunicaciones, está liderando todo el tema de desarrollo de metodologías para cuantificar el impacto positivo que tienen las tecnologías de la información y comunicación en temas de cambio climático. Bueno, la asociación GCMA, que agrupa a los operadores móviles del mundo, la Comisión Europea ha formado un foro específico denominado el ICT for Energy Efficiency Forum, en donde tenemos el mandato de cumplir la recomendación que hizo la Comisión en el año 2009, es decir, que seamos más eficientes que el resto de los sectores al año 2015 y que seamos capaces de medir de una forma estandarizada los beneficios de las tecnologías de la información para la eficiencia energética. Bueno, pues hay otra agrupación sectorial que agrupa a las empresas del sector a nivel mundial, que es JESSE, de la cual Telefónica y varias empresas TIC del mundo forman parte, en donde se trabaja específicamente en temas de cambio climático. Bueno, un poco, ¿cuál es la estrategia de Telefónica en eficiencia energética? Bueno, Telefónica tiene dos objetivos principales, que son las dos bolitas que ustedes ven ahí. Bueno, la primera está enfocada a la obtención de ingresos dentro de la compañía por el desarrollo de productos y servicios que fomentan la eficiencia energética en nuestros clientes. Y por otra parte está el tema de eficiencia energética dentro de la casa, es decir, reducir los consumos energéticos que nosotros tenemos y ser mucho más eficientes. Esto nos permitirá, obviamente, posicionarnos como proveedor de telecomunicaciones a nivel global, no sólo en Europa donde operamos, sino en las regiones en las cuales tenemos operaciones, sobre todo en Latinoamérica. Bueno, el tema de eficiencia energética y cambio climático en Telefónica se gestiona a través de cinco ejes de gestión que los he puesto ahí, cada uno liderado por las líneas de negocio, es decir, nosotros no trabajamos con las direcciones de medio ambiente o las direcciones de responsabilidad corporativa, sino directamente con la dirección de operaciones, la dirección de redes, la dirección de recursos humanos, la dirección de compras, las líneas de marketing y negocios y las áreas de reputación para temas de posicionamiento. Aquí un poco he querido resumir lo que hemos hecho en la eficiencia energética interna, también hacemos un despliegue de energías renovables en redes móviles, sobre todo en Latinoamérica, y para su conocimiento, el 85% de la energía que consume Telefónica proviene de las redes fijas y móviles que tenemos en los 25 países en los que estamos. A nivel de empleados, bueno, generamos varias iniciativas para igual fomentar la eficiencia energética interna en el grupo, fomentamos las prácticas de teletrabajo y reuniones virtuales usando las TIC, estos son ejemplos claros de cómo se puede reducir desplazamientos al utilizar las tecnologías de la información. Bueno, aquí en Madrid tenemos nuestra sede central, el distrito C en las Tables, que es un sitio que fomenta este trabajo virtual en todos los empleados. Aquí a la derecha he puesto todo el tema que tiene que ver con compras. Telefónica tiene un enfoque de compras globales para equipos y productos, para nuestras redes y para nuestros clientes. Pues en el caso de eficiencia energética hemos logrado ya incluir los atributos de eficiencia energética en la adquisición de equipos a nivel mundial, es decir, los equipos que se compran para Alemania o para España que ya son energéticamente eficientes son los mismos equipos que incluyen los criterios de eficiencia para cualquier país de Latinoamérica. Bueno, aquí igual un poco he resumido todas las actuaciones que nosotros tenemos en nuestro eje de sociedad o de posicionamiento dentro de Telefónica, trabajamos con las organizaciones del sector, con organismos internacionales, damos respuesta transparente a nuestros inversores, a todos nuestros grupos de interés y trabajamos de la mano también con los analistas de la industria, quienes hacen una evaluación periódica de cómo las empresas responden a temas de tecnología, a temas de innovación, pues bueno, el tema de eficiencia energética y cambio climático ha sido un punto más de los debates dentro de estas mesas. Bueno, ya finalmente para hablar sobre las aplicaciones de las tecnologías de la información a la eficiencia energética del lado del cliente, es decir, el rol que tenemos como nosotros para brindar, bueno, he puesto aquí algunas cifras que, como decía, se valoró ya que en el año 2020 por el uso de las tecnologías de la información se alcanzaría una reducción del 15% de las emisiones globales. Esto se valoró en varios sectores de la economía, sobre todo el sector energético, el transporte, edificios, la industria y se mencionó también el tema de los servicios móviles. Les invito a todos a leer este estudio, que se llama el estudio Smart 2020, que es un estudio muy famoso que se ha publicado en varios idiomas, en varios países y lo que hemos hecho dentro de Telefónica es materializar la realidad de ese estudio al futuro del servicio de las telecomunicaciones que nosotros estamos esperando. Nosotros sabemos que en el futuro la demanda de los clientes estará basada en contenido, estará basada en redes sociales, en conexiones móviles, estará basado también en las demandas de la gente en temas de eficiencia energética, tener equipos eléctricos y electrónicos que consuman mucha menos energía. Pues lo que hicimos dentro de Telefónica es evaluar ese potencial que tienen las tecnologías de la información con aquellos servicios que nosotros creemos y sabemos que en un futuro van a venir y lo que creamos es este famoso mapa de productos y servicios TIC para la eficiencia energética. Un poco resume cuáles son esos servicios que nosotros consideramos que pueden contribuir para la eficiencia energética y la reducción de emisiones de CO2 de nuestros clientes. Voy a ir muy brevemente a cada uno de ellos. Bueno, está el tema de Smart Grid, las famosas redes inteligentes. El uso de las tecnologías de la información facilita la medición de los consumos en tiempo real. Esto no es un trabajo que podemos hacer nosotros solos como empresas de telecomunicaciones. Necesitamos trabajar de la mano con las empresas eléctricas. Luego está todo el tema de servicios virtuales, las reuniones no presenciales, es decir, que uno puede evitar desplazamientos para llegar y reunirse, que uno pueda trabajar desde su casa y evitar desplazamientos. Todo el tema de la virtualización de servidores, del famoso cloud computing, incluyen una reducción de energía en el lado de nuestros clientes porque todo estará gestionado desde nuestros data centers. Que por cierto, nuestros data centers también están dentro del proceso de eficiencia energética interna del grupo. Luego está el tema de los Smart Buildings o los edificios inteligentes, donde también se han realizado ya proyectos e incluso se ha comercializado ya varios servicios en donde las tecnologías de la información permiten que se monitoree en tiempo real y se controle los consumos energéticos en varios edificios. En el tema de transporte también existe una contribución de las TIC, de las empresas de telecomunicaciones y las empresas de software, para facilitar, qué sé yo, la penetración del coche eléctrico, que se pueda monitorizar los consumos en tiempo real del combustible de los vehículos a través del móvil. Bueno, son varias cosas que se están gestionando. Y luego está una parte final que está enfocada sobre todo al mercado móvil, del cual está creciendo muy rápidamente, los servicios móviles. Existe una gran variedad de servicios de M2M que están desarrollándose. Está muy famoso ahora y está en fase de desarrollo todo el tema de las aplicaciones green. Que en nuestro teléfono podamos nosotros gestionar la energía de nuestra vivienda o que podamos cuantificar las emisiones de CO2 de un viaje de una ciudad a otra. Pues bueno, eso es algo que ahora dentro del sector lo estamos trabajando. Aquí he puesto algunos ejemplos de Telefónica ya para terminar, se me acaba el tiempo. Algunos ejemplos de lo que Telefónica está haciendo ya ahora en la realidad. Bueno, nosotros en el tema de Smart Buildings tenemos un servicio denominado Servicio de Inmótica de Eficiencia Energética, que como les digo, permite gestionar la energía de manera remota de varios conjuntos de edificios de oficinas. Nosotros vemos, con la experiencia que hemos tenido aquí en España, sabemos que nuestros clientes han ahorrado entre un 25 y un 30% de consumo energético en sus facturas. Un ejemplo de ellos es CNA, es una empresa que está trabajando a la cual nosotros provemos el servicio. Luego igual hemos hecho varios proyectos piloto en investigación y desarrollo para el tema del coche eléctrico. Hicimos un proyecto piloto con Endesa para que los coches eléctricos puedan recargarse en las cabinas de telefonía fija de Telefónica. Existen muy pocos prototipos, estamos en fase de desarrollo, esperamos contribuir a la penetración del coche eléctrico, bueno, en España y en realidad en toda Europa. Finalmente, bueno, también está el tema de las aplicaciones móviles y vamos bajando un poquito. Tenemos ya varias aplicaciones que se utilizan en Latinoamérica, se utiliza muchísimo el móvil para acceder a información en tiempo real, SMS. Tenemos un proyecto específico en Ecuador en donde se desarrollan alertas tempranas para inundaciones y desastres climáticos en la zona costera a través del móvil. Es un servicio que Movistar Ecuador lo está generando. Luego el tema de las reuniones virtuales, existen varios tipos de reuniones virtuales que Telefónica provee a los clientes, está todo lo que tiene que ver con las simples audioconferencias, luego hablamos de las videoconferencias gestionadas y finalmente está el servicio de telepresencia que es un servicio que permite reuniones, como decir, en tiempo real, estar en una sola mesa de grupos de personas por dos lados del mundo. El grupo Telefónica tiene 17 salas de telepresencia lo cual nos permite reunirnos virtualmente entre Latinoamérica y Europa frecuentemente. Y bueno, para terminar, Telefónica está trabajando también dentro de sus áreas de investigación y desarrollo en un proyecto específicamente de eficiencia energética que es el proyecto Baywatch de la Unión Europea. Telefónica lidera este proyecto y lo que hacen, están evaluando cuál es la contribución de las tecnologías de la información dentro de la agenda digital de la Unión Europea en varios espacios. Penetración del coche eléctrico, Smart Metering, Smart Grids y bueno, Telefónica está trabajando en ello. Y bueno, para terminar, solo para decirles cómo ha ido evolucionando el tema de tecnologías de la información y comunicación y la subrelación con la eficiencia energética. Bueno, en el año 2008, como les digo, se identificó este potencial que existe dentro del sector para generar eficiencias. Durante el año 2009 se hizo muchísima comunicación de estos beneficios y ahora estamos en la fase de, en el 2010, de cuantificar realmente cuáles son los beneficios y hacerlo tangible en ejemplos reales. Desde el año 2011 en adelante nosotros sabemos que va a ser un gran desarrollo de productos y servicios que fomenten la eficiencia energética hasta llegar a las famosas Smart Cities, al coche eléctrico, a una penetración fuerte y bueno, las empresas estamos ya trabajando en ello y Telefónica también. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Daniela. Bueno, una exposición yo creo que llena de conceptos de este mundo, de las TIC y la sostenibilidad. Prácticamente no has dejado ninguno por mencionar. Increíble la actividad que tiene una empresa como Telefónica en estas áreas. Me ha gustado particularmente saber qué vamos a hacer con las cabinas de teléfono el día de mañana. Era una de mis inquietudes desde pequeño. Digo, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Fantástico, es la utilidad para el coche eléctrico. Si os parece, vamos a dar paso a Rafael Fando, que es el director general del Centro de Innovación de Infraestructuras del Grupo Ferrovial, que sin duda nos va a dar una visión sobre lo que sería la visión de la innovación en una empresa de otro sector totalmente distinto, en el cual yo creo que también juega un papel muy importante todo lo que estamos hablando estos días. Gracias, Sebastián. Señoras y señores, vamos a hablar de Ferrovial. Ferrovial es una empresa multinacional, como hemos contado, de un sector diferente al de Telefónica. Es una empresa tradicionalmente construcción, pero ahora os voy a contar que hace bastantes programas de construcción. Y hablaremos de los negocios de Ferrovial y de un software de gestión de ciencia energética que estamos desarrollando. Bueno, hablaremos de la estructura corporativa de Ferrovial, aspectos de ciencia energética en cada uno de los negocios, el centro de innovación que os voy a contar un poco de autobombo que hemos montado para infraestructuras inteligentes, y el proyecto hemos, finalmente, de descripción de este sistema IT que estamos desarrollando. Bueno, Ferrovial es una compañía que nació como constructora hace ya 55 años, 60 casi, y hoy día está diversificado tanto territorialmente como por tipo de negocio. Tiene, además de construcción, tiene gestión de infraestructuras, de autopistas en siete países. Tiene gestión de aeropuertos, entre ellos tiene el aeropuerto de Egipto. Y luego tiene gestión también de servicios urbanos y handling que vamos a ir viendo más adelante. Bueno, es una multinacional, es una empresa nacida en España, pero implantada en casi todo el mundo, con más de 100.000 empleados, presencia en casi 50 países, y con la fusión realizada el año pasado entre Ferrovial y Cintra, pues se refuerza el modelo de negocio que ya no es tal construcción, sino que es gestión integral de infraestructuras como un servicio para toda la sociedad, ¿no? Bueno, en sectores complementarios como aeropuertos, como carreteras, como servicios urbanos. Y, bueno, gestión activos de referencia, muy importantes, como una autopista en Canadá, que desde hace 12 años es puntera en tecnología, porque es una autopista de peaje, pero no se nota porque probablemente si alguien ha estado en Canadá, probablemente la autopista de peaje no tiene ningún tipo de obstáculo. Y tiene también el aeropuerto de Heathrow, que es el aeropuerto más grande de Europa, y otros activos en España y en el resto de Europa y en América del Sur. Cotiza Ferrovial en la Bolsa de Madrid y forma parte de los índices de extenibilidad, por los países me acuerdo muy poco, pero bueno, es una empresa que pretende estar en la punta de lanza de la tecnología y de la responsabilidad corporativa. Este mapa indica los países en que estamos. Veréis que, sorprendentemente, estamos en países en toda América, casi prácticamente, estamos también en parte en África, en Rusia, básicamente por nuestro negocio de handling aeroportuario, que es el que está más extendido. Le íbamos viendo un poco los diferentes negocios. Bien, en estos cuadros se ve un poco la diversificación, que pasa, como os he dicho, desde hace 30 o 40 años que era una constructora pura, hoy día construcción es un negocio más, sigue siendo un negocio importante a nivel de facturación, pero en cambio, a nivel de beneficio, de EBITDA, pues ya veis que aeropuertos ha desplazado a construcción y autopistas también han desplazado a construcción en lo que es volumen de beneficio. El otro cuadrito, el otro queso, pues sale más o menos la distribución geográfica y se puede ver que, de ser la empresa española, básicamente española, hace 15 o 10 años, hoy día Ferrovial tiene su negocio concentrado prácticamente en Reino Unido y Estados Unidos. Es decir, que es realmente una multinacional. Rafael, pues pasas más a la parte de innovación, más que los datos de Ferrovial, que yo creo que se conocían. Rápidamente, el tema de autopistas, pues está en siete países, se ha comentado, y el tema energético de infraestructuras viarias, pues optimización de sistemas de alumbrado y generalización, optimización de edificios e instalaciones, plazas de peaje, de servicio, centros de control, equipamiento de tráfico, túneles y centros de progreso de datos. En el tema de aeropuertos, donde tenemos dos sociedades importantes, BAA, que es el operador de aeropuertos de Heathrow y varios aeropuertos más en Inglaterra, y Swissport, que es como os he comentado, es una empresa de handling que está en más de 40 países. Entonces, en aeropuertos, pues estamos dedicándonos a la eficiencia en terminales, en hangares, pistas de aterrizaje, maniobra, edificios de control, optimización energética de instalaciones, en viales, aparcamientos, alumbrado, sistema de seguridad, instalaciones de handling, etc. En el mundo de los servicios urbanos, tenemos empresas como Ferroser, que se dedica al mantenimiento, al facility management de edificios e instalaciones urbanas, y CESPA, que es una empresa en sede en Barcelona, que se dedica al mantenimiento de zonas verdes y a recogida de residuos, también una empresa con gran componente medioambiental. Bien, en el tema este de mantenimiento de edificios públicos y ciudades, iluminación interior, iluminación exterior, instalaciones eléctricas, hospitales, escuelas, gimnasios, etc., edificios públicos y privados, generación, consumo y conversión energética en edificios, temas de movilidad, es decir, rutas, etc., o sea, optimización de rutas, gestión de vehículos, etc., y CPDs, también. Bueno, dentro de toda esta innovación del Grupo Ferrovial, se ha creado un centro de innovación, en el cual participan la Junta de Castilla-La Mancha, la Universidad de Alcalá, este centro se ha instalado en Guadalajara, y con la idea de desarrollar un ecosistema de innovación, y operar como proveedor interno de servicios asociados a la innovación. Bueno, dentro de esta innovación, pues nos dedicamos a temas de Smart Living, de Smart Cities, de infraestructuras inteligentes, movilidad, medioambiente, ahorro energético, también. En este centro de innovación, que se ha montado hace muy poquito, hace como cuatro meses, vamos a involucrar a compañías de IT y compañías de telecomunicaciones, consultores, etc., y Telefónica está llamada a trabajar con nosotros, en proyectos. Y uno de los proyectos más importantes, el más prácticamente, el más importante ahora mismo que estamos lanzando, es el proyecto Emos, que es un sistema de software de monitorización y gestión de la eficiencia energética en edificios e instalaciones. Mediante captura de datos de sensores y de eventos de medida, lleva a cabo análisis de eficiencia energética en los edificios. El sistema está desarrollándose por un equipo liderado por la empresa Amy Consulting, que es del Golfo Rovial, es la empresa de Inglaterra, que se dedica al mantenimiento urbano y, entre los últimos proyectos, pues tiene el mantenimiento integral de la ciudad de Birmingham y con la colaboración de expertos de la Universidad de Alcalá, que están diseñando todos los modelos de eficiencia energética de edificios tipo. La herramienta tendrá la capacidad de registrar el volumen de energía utilizado y el coste a través de diversos tipos de fuentes de energía. Se evaluarán en base a un análisis coste-beneficio, además con dimensión temporal, y cada fuente se asociará a perfiles básicos que se irán modificando y se irán instalando diferentes escenarios de costes futuros que permitirán comparaciones entre un edificio actual y, sobre todo, mejorar las acciones de mejora de todo esto. ¿Por qué? Pues porque nosotros nos dedicamos a mantener edificios, a mantener ciudades, y mantener ciudades al mejor coste y a la mejor eficiencia energética es uno de los objetivos que tiene nuestros servicios en general. Bueno, la herramienta EMOS tiene una serie de componentes, herramientas de datos, de recolección de datos, de almacenamiento, de medición en reporting, de diseño de edificios, de benchmarking, comparación y sugerencias para utilización e integración con sistemas de operación. Bueno, simplemente, para terminar, expresar el compromiso que tiene ferrovial con eficiencia energética, por las ventajas evidentes de ahorro de energía y reducción de emisiones contaminantes, y estamos desarrollando nosotros un trabajo de intentar adoptar políticas comunes con todos los negocios que, como podéis ver, están distribuidas a lo largo del mundo y a lo largo de los sectores diferentes, y todos ellos tienen diferentes criterios. Y la herramienta EMOS, que hemos comentado ahora, pues pretende ser un elemento integrador de estas políticas de eficiencia energética de la compañía. Y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Rafael. Muy bien, pues a continuación, Valentín Fernández, que es el secretario de la Comisión Multisectorial de Hogar Digital de ACIMELEC, nos va a dar también una visión, en este caso desde la industria, de cómo llegar y cómo lograr, pues, bueno, desde la industria TIC más especializada, pues a conseguir algunos de los objetivos que nos estamos marcando desde nuestra sociedad, ¿no?, vinculadas al ahorro energético y a, sobre todo, pues a las mejores eficiencias de los recursos, como decía, ¿no? Valentín, cuando quieras. Gracias, Sebastián. No voy a tocar más esto, a ver si va a explotar. Lo primero que tengo que hacer es agradecer a la organización habernos permitido, en este foro, enseñar lo que estamos tratando de hacer desde ACIMELEC. Decir que pronto no será ACIMELEC, sino que esto es una noticia, ya es una noticia conocida en los periódicos, pero que se consumará este mes. Las dos grandes patronales del sector TIC de España, ACIMELEC y AETIC, forman una sola compañía, una sola asociación, perdón, y ahí se integrará, pues, más del 7% del PIB del país, que seguramente nuestro moderador conoce mejor las cifras que yo, pero tratarán de pasar, y se apoyará desde el Estado, de tratar de pasar de ese 7 y pico por ciento que tenemos actualmente a un 15% allá para el año 2020, me parece que eran cifras que vi en el foro de las telecomunicaciones. Quiero decir que estamos ante un sector importante y donde la eficiencia del hogar nos importa lo que se haga. Lo primero, es decir, la evolución, vamos a hablar de la evolución del hogar clásico, desde un mundo de las comunicaciones, simplemente a un mundo de dispositivos cada vez más abundantes en nuestros hogares, a un mundo de infraestructuras, a una digitalización del hogar, de todos los elementos digitales. Ayer se hablaba de una sociedad digital en otro foro, aquí mismo, también en otra jornada, y creo que es eso el tema, la digitalización del hogar, que da lugar a una serie de situaciones dentro del hogar que antes no eran concebidas. Es por eso que antes la representante telefónica nos ha podido hablar de cómo una empresa de comunicaciones se mete en el control inmótico del consumo de edificios. Es por esta variación del mundo de las comunicaciones que ha permitido hacer todo lo que estamos haciendo. Entonces, desde hace unos años, cuando empezó a trabajar la Comisión de Hogar Digital de Asimelec, conseguimos ir fijando las etapas de lo que tenía que ser la nueva vivienda. Bueno, son conocidas todas las cifras sobre el consumo, el gasto energético en la vivienda o en el edificio. Se sabe que pasamos el 80% de nuestra vida metidos en edificios y una parte muy importante en nuestros hogares, con lo cual el consumo energético que hacemos es enorme. Y entonces, a partir de ahí, nosotros hemos definido el hogar digital como el lugar donde las necesidades de la familia en materia de seguridad y control, comunicaciones, ocio y confort, integración medioambiental y accesibilidad, son atendidas mediante la convergencia de servicios, infraestructuras y equipamientos. Es decir, las familias ahora tienen unas necesidades y unos requerimientos que antes no tenían y lo que sirve en las infraestructuras, toda esta digitalización de la que hemos hablado, es para satisfacer esas necesidades. Nosotros hemos desarrollado, no me voy a detener aquí porque si no, no me restringiría los diez minutos que me ha perdido el moderador, pero sí que quiero señalar que en estos siete años de trabajo en la comisión hemos tratado de desarrollar todo el proceso de creación de este hogar digital, que no es trivial. No se trata de llegar e implantar unas tecnologías en edificios ya hechos, que también se puede hacer y de hecho se va a hacer, sino tratar desde el principio en pensar cómo va a ser ese hogar y en el aspecto que ahora estamos trabajando, cómo va a ser desde un punto de vista de eficiencia energética. Ahí hay algunas cifras simplemente elaboradas a través de uno de los protocolos domóticos, el KNX, uno de los más famosos y el más estándar, el estándar realmente, sobre, realizada por una universidad alemana, sobre la eficiencia que se consigue con el control dentro de las viviendas. Lo que podemos mejorar sin cambiar el confort ni los hábitos de los usuarios. Son niveles de ahorro de los que están ahí señalados. Esto, el concepto del hogar digital que hasta ahora ha sido desarrollado dentro de Asimelec, dentro de la comisión de hogar digital de Asimelec, ha sido recogido en el nuevo reglamento de ICTs, de infraestructuras comunes de telecomunicación, dentro del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en la parte de la SECI, la Secretaría de Estado para las Telecomunicaciones y la Social de la Información, ha sido recogido dentro del nuevo reglamento de ICTs, de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, de obligado cumplimiento con un anexo recomendatorio de hora digital. Será publicado en breve, yo les adelanto un borrador, porque obviamente no tengo las tablas finales, aunque como hemos colaborado con ellos, sí que conocemos a fondo cómo está hecho el documento. Y esas son las partes relativas a la eficiencia energética y consumos del hogar digital. Vemos que hablamos de gestión de riego, de gestión de circuitos eléctricos prioritarios, monitorización de consumos, control de consumos, el control integral de la iluminación, de la temperatura y la climatización, automatización de personas y toldos, tanto en temas de seguridad como en temas de eficiencia energética. Y, por ello, lo que podemos decir es que este hogar en el que estamos trabajando es un hogar que está sujeto a criterios de eficiencia, que produce energía y puede utilizarla en determinados momentos o volcarla a la red. Es un hogar integrado. Las tecnologías no es como hasta ahora las tenemos en casa, es que están cada una por su lado. La seguridad por un lado, el control quizá del gasto energético por otro, etcétera, sino que están integrados. Y, además, el usuario puede controlar todos sus servicios perfectamente. El usuario, esto hay que remarcarlo y es importante, no tiene que ser ingeniero. Lo que buscamos es que el usuario pueda ser cualquier ciudadano que quiera tener esa casa que le facilite esos servicios. Por eso decimos que esto es un hogar sostenible. También es un hogar de servicios, un hogar accesible. El usuario puede acceder desde cualquier parte del mundo y puede acceder de una manera fácil. Es un hogar comunicado y es un hogar usable, fácilmente usable. A eso me refería cuando decía que el usuario no tiene que ser ingeniero. Por eso decimos que esto es un hogar habitable. Ampliamos el concepto de habitabilidad. Entendemos que el concepto de habitabilidad es ampliado gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones en este hogar. Todo esto está ya realizado, se llama hogar digital y además el que quiera puede visitarlo porque ya existe un modelo que se puede visitar donde todas estas tecnologías están implementadas. En la siguiente sesión me tocará explicar este proyecto y realmente hacer una visita virtual sobre el proyecto de hogar digital que está implementado ahora mismo. ¿Cuáles son los resultados que obtenemos de ahí? Pues esto son un poco, defraudan un poco. Cuando analizamos las contestaciones de los ciudadanos y profesionales que han visitado el demostrador del hogar digital y lo han podido ver implementado, vemos que su interés por implementar la eficiencia energética está en quinto lugar en los dos casos, en caso de ciudadanos y profesionales. Esto nos indica que todavía un problema que tenemos es que todavía el usuario no está sensibilizado adecuadamente en torno a criterios de eficiencia energética. Con lo cual, lo que se ha mencionado antes y creo que ha habido otros foros de Smart Grids, por ejemplo, de tratar de implantar una utilización eficiente de la energía, todavía hay mucho que hacer, no solo por las partes de la tecnología, sino en la comunicación y en la evangelización del usuario de lo importante que es que en España que ahorre energía y se utilice adecuadamente. Esto es todo. Gracias. Muchas gracias, Valentín, sobre todo por ajustarte al tiempo. Me ha encantado esa última reflexión de lo importante que es cambiar culturalmente también como sociedad en materia de ser conscientes de los casos de ese recurso que no valoramos en la mayoría de las ocasiones lo suficiente. Muy bien, por último, pues tenemos la ocasión de tener a Bárbara Navarro, que es la directora de Relaciones Institucionales de Google. Bárbara es licenciada en Derecho, máster en Práctica Jurídica por la Universidad Pontificia, de comillas, y además es Executive MBA por la Universidad de Navarra, por el IES. Ha estado de una dilatada experiencia en diferentes sectores, en la práctica estuvo en Clark Modet & Company, casi ocho años, posteriormente se incorporó a NBC Universal como directora de Desarrollo de Propiedad Intelectual y actualmente está en Google. Además, complementa su actividad profesional con la docencia, es concretamente profesora asociada en la Universidad Carlos III de Madrid. Muchísimas gracias, Bárbara. Gracias. Tengo una presentación, ¿está por ahí? Bueno, mientras tanto, mientras solucionamos los problemas técnicos de la presentación, si os parece, yo sé que quería comentar, tanto Valentín como Rafael han hablado de proyectos, yo creo que tienen mucho en común, y una reflexión quizás que yo creo que sale ya, también de la intervención de Daniela, es la cantidad de agentes diferentes que hay cuando hablamos de sostenibilidad. Muchas veces, aunque el efecto conjunto a nivel país, a nivel Europa, si pensamos en los objetivos de estrategia europeos, pues son muy obvios, sí que es verdad que quizás al implicar a diferentes agentes, que no todos, pues tenemos en la lista de prioridades, precisamente, como bien comentaba también Valentín en su última intervención, pues el poner de acuerdo a todos estos agentes, a las eléctricas, a las constructoras, a la industria TIC, a las operadoras, al propio ciudadano, que sea consciente, hace muchas veces muy difícil poner en marcha este tipo de, implementar, este tipo de políticas, ¿no? ¿Qué opinión tenéis? ¿Cómo se puede gestionar? En nuestra, en nuestra opinión, vamos, nuestra experiencia, no nuestra opinión, nuestra experiencia, en la realización, por ejemplo, del demostrador, que luego contaré, ha sido la integración de más de, de 20, más de 20 empresas hay metidas ahí, pero la comisión de hogar digital ha sido el trabajo de 60 empresas y la experiencia es que tecnología sobra, lo que falta es ser capaces de la cadena de valor integrarla adecuadamente para conseguir que todos los agentes, lógicamente sean sostenibles en el sentido de las empresas, es decir, que ganen dinero, porque si no, no es sostenible, e integrar esa cadena de valor para producir los servicios que requiere el usuario y los que requiere la sociedad, desde luego, y ser capaces de comunicarlos al usuario, esa es la gran dificultad, esa integración. Muy bien. Muchas gracias Valentín. Pues ahora sí, Bárbara, todos los días. Ya están solucionados, gracias, los problemas técnicos. Bueno, en primer lugar agradecer, porque la verdad es que Google sí que es una empresa conocida, pero en estos, en este campo no lo es tanto, así que es siempre una buena oportunidad para poder contaros un poco lo que estamos haciendo desde google.org. Sin centrarme mucho en la campaña, que desde luego, pues ya conocéis, sí que quiero contaros un poco, además me voy a centrar en, ahí veis que empezamos con Google Power Meter y pongo lo que no se, si no se puede medir, no se puede mejorar, este producto está centrado en esa frase, es decir, el desarrollo de este producto tiene como finalidad el medir algo para poder mejorarlo, que es en temas de eficiencia energética. Bueno, centrándonos, una breve reseña de lo que es google.org, porque no sé si lo conocéis o no lo conocéis, google.org es como el brazo filantrópico de Google, y lo que se dedica es a desarrollar proyectos de carácter humanitario y proyectos relacionados con eficiencia energética, en este punto es en el que yo me voy a centrar, y brevemente el 1% de los beneficios de Google van a google.org, la misma filosofía que tenemos en la compañía, que es centrados en el usuario, Google Power Meter ya veremos que está también centrado en el usuario, y lo que estamos utilizando es toda la fortaleza que tiene Google en temas de innovación, ingeniería e infraestructura, y también, por qué no decirlo, recursos, ya que hay muchos empleados de Google que trabajamos en temas relacionados con google.org. Y hemos creado productos como Google Flu Trends y Google Power Meter, Google Power Meter va a ser el objeto de esta presentación, Google Flu Trends, no sé si lo conocéis, o en español Google Seguimiento de la Gripe, es algo que nosotros lanzamos cuando ocurrió todo este tema de la gripe, y lo que te permitía era hacer un seguimiento casi al minuto de cómo iba evolucionando la gripe en los distintos países. ¿Cómo se conseguía esto? Pues es curioso ver cómo realmente la gente busca lo que le preocupa, de tal manera que utilizando los datos agregados de los últimos cinco años de búsqueda de los usuarios, aclarar aquí que la privacidad de los usuarios estaba a salvo, ya que son datos agregados, es decir, no se manejan datos individuales de nadie, y comparándolos con los datos que aparecían de las instituciones oficiales, vimos que la evolución de la gripe en los distintos países había sido exacta en las búsquedas, como en esos datos oficiales de los institutos correspondientes, de tal manera que lo que podías hacer era meterte en Google Flu Trends o en Google Seguimiento de la Gripe ibas viendo cómo iba evolucionando, cómo lo conseguíamos viendo los distintos criterios de búsqueda que tenía la gente, cuando se buscaba más veces tos, fiebre, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que nos preocupa, acabamos buscándolo, ¿vale? Entonces, esa es una forma de utilizar el poder de la búsqueda al servicio de los usuarios. Bueno, este es un ejemplo de Google Flu Trends, yo me voy a centrar en PowerMeeter, como he dicho, y lo que queremos es ofrecer herramientas a los usuarios, ¿vale? Volvemos a la misma filosofía de siempre, para que su vida, hacer sus vidas más verdes. Antes te decía una cosa que es cierto, el tema de la concienciación, es decir, nos tenemos que concienciar, y es verdad que se está destinando muchísimos esfuerzos a que nos concienciemos, pero una forma estupenda de concienciarnos es que nos afecte al bolsillo. Ahí yo creo que estamos todos de acuerdo, que si ese ahorro energético vemos que redunda también en un ahorro económico para cada uno de los hogares, entonces probablemente tendremos más interés en llevar a cabo ese ahorro energético. ¿Cómo podemos ahorrar energía y a la vez que eso redunde en un beneficio económico para nosotros? Pues conociendo, esto es un PowerMeeter, es muy sencillo, conociendo lo que gastamos, es decir, en el momento que nosotros sepamos lo que gasta la lavadora, lo que gasta el aire acondicionado y lo que gastan las luces, en ese momento podremos encenderlas o apagarlas, utilizarlas más o menos, y eso redundará obviamente en una menor o mayor factura de electricidad. Es así de simple, ahora lo voy a desarrollar, pero esto es lo que es Google PowerMeeter. Bueno, ¿y qué es lo que tiene de interesante? Bueno, la posibilidad de ver ese consumo a través de Internet. Obviamente ahí siempre está la parte tecnológica y la parte online de Google. Yo puedo conocer a través de esta herramienta lo que consume cada uno de los aparatos que tengo en mi casa a través de Internet. Es decir, da igual dónde esté, que puedo gestionar mi consumo energético. Y puedo saber esto, esta herramienta la hemos utilizado con empleados de Google y es increíble luego las decisiones que puedes llegar a tomar. Había un empleado que contaba, bueno, pues por la noche dejaba encendida las luces del jardín, porque era una cosa que resultaba bonito o atractivo y resultó que encender las luces del jardín le incrementaba la factura de luz en una barbaridad. Bueno, pues ese pequeño gesto de apagar las luces o no encenderlas todo ya es. Uno, nos beneficia a todos en temas energéticos. Dos, a él particularmente porque su consumo eléctrico o su factura de la luz disminuye. Bueno, esto está dentro de la filosofía de Google. No es nada diferente. Simplemente volvemos a hacer algo que venimos haciendo con cada uno de los productos que lanzamos, que es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Es decir, aquí cuanta más información tengamos, más capacidad tenemos para gestionarla y para tomar decisiones. ¿Cuánto cuesta dejar el ordenador encendido todo el día? Bueno, yo no sé si alguien lo sabe. Yo personalmente no tengo ni idea. Subir un grado en la temperatura del aire acondicionado. En estas batallas de un grado más o un grado menos, en realidad desconocemos el impacto que tiene ese grado más o ese grado menos en temas energéticos y en temas de consumo. Bueno, es imposible que hagamos una selección sobre electricidad basado en la información que tenemos. No tenemos información y realmente esto es un problema. En el momento en el que tengamos información de nuestro consumo energético, en ese momento podremos gestionarlo. ¿Qué es Google Power Meter? Una herramienta gratuita para monitorizar el consumo de energía. Y lo que hace es, como ya he mencionado, mostrar el consumo de energía en tu casa. Y lo puedes gestionar a través de Internet. Y para esto que se necesita lo que se llaman Smart Meters, los medidores inteligentes. Está claro que Google solo no puede llevar a cabo esto. Antes decían que se necesita a las compañías eléctricas. Esto, como siempre, es una colaboración 360 grados para hacer esto posible. Nosotros lo que hemos desarrollado es la tecnología que permite que todos los instrumentos puedan mandar información a un medidor inteligente y ese medidor inteligente, esa medición aparezca en Internet y el usuario la pueda consultar a través de Internet. ¿Cómo la consulto? Este sería un esquema de cómo funciona. Tendríamos la herramienta Google Power Meter. Nos conectaríamos, pues mira, ahora a través de un teléfono móvil, a través de un iPad, a través de cualquier device que tenga acceso a Internet. y tendríamos un medidor inteligente, bien desarrollado por Google o por un partner de Google o bien por otra tercera compañía y el uso que haría el cliente de esa información. ¿Cómo accederíamos a esa información? A través de Internet, pero a través de lo que se conoce como eGoogle, que no sé si alguien lo utiliza o no, pero es una página personalizada que tiene o que puede tener cada usuario. Yo me metería en mi eGoogle y ahí tendría mi consumo energético. Cosas de eGoogle, bueno, yo creo que esto es irrelevante porque es más relacionado con el producto en general, pero sí enseñaros el aspecto que tendría. Este sería el aspecto que tendría cuando yo me metería en eGoogle y como veis ahí, aparece esos gráficos y en esos distintos gráficos aparece el consumo de cualquier aparato que hay en mi casa y segmentado por aparato y por horas. De tal manera que yo puedo saber lo que gasta, siendo muy hogareño, lo que gasta la lavadora, la plancha, el aire acondicionado, las luces de 8 a 10, de 10 a 12 y lo podría gestionar. Esto es, antes la famosa frase de si no tienes información, la manera de mejorarlo es medirlo, estamos en este punto. Son los distintos partners con los que estamos desarrollando esta herramienta, este producto y, bueno, facilita, desde luego, por ejemplo, a los fabricantes de medidores inteligentes a conectar con sus clientes porque un medidor inteligente está muy bien, pero lo que está muy bien es que devuelva la información y que el usuario la pueda gestionar. En ese momento encuentra más valor. Es rápido, es gratuito, es fácil de integrar, provee servicios innovadores, etcétera, etcétera. Colaboraciones con la industria que estamos haciendo, también lo paso por alto, pero Google realmente está apostando fuerte por Google PowerMeter en este momento y por otros proyectos de carácter innovador. Y os doy un dato que a mí, la verdad es que cuando lo vi, me pareció bastante clarificador. En términos individuales, es verdad que no parece mucho que cada uno de nosotros gestionemos y digamos, bueno, pues me ha ahorrado 100 euros en la factura de la luz, pero si cada uno redijese su consumo, estamos en Estados Unidos aquí, dado que este producto, sobre todo, lo estamos desarrollando en Estados Unidos, si la mitad de los hogares americanos redujesen su consumo energético en un 10%, sería el equivalente a retirar 8 millones de coches de la circulación. O sea, yo creo que este es un dato casi impactante en cuanto a qué fácil sería reducir un 10% nuestro consumo si sabemos lo que estamos consumiendo, o qué es lo que está consumiendo energía en nuestra casa y el impacto tan brutal que eso tendría realmente en cuanto a eficiencia energética. Retos, convencer al usuario de querer un Smart Meter, esto es lo primero, es decir, ahora mismo realmente no estamos familiarizados con esto y la manera de quererlo, insisto, probablemente es que así ahorramos también nosotros en nuestra factura, mantener a los usuarios informados e involucrados, ir de la novedad de tener datos a la expectación por tener datos, es decir, que realmente exijamos tener esos datos en cuanto a nuestro consumo para poder gestionarlo. Y por mi parte eso es todo. Muchas gracias. Muy interesante, Bárbara. Me quedo con el inicio, sobre todo, si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar, yo creo que es importantísimo tener datos. Desconocía que esto era parte de la parte, digamos, punto org de Google. Si no lo habéis leído, yo os recomiendo, hay un libro fantástico que leí hace unos meses, que es de Jeff Jarvis, que se llama ¿cómo lo haría Google? Es fantástico. Yo tuve que darme una charla precisamente de temas de sostenibilidad hace poco y como decía, estaba leyendo el libro, digo, fantástico, porque en la tesis del libro es da igual a lo que te dediques, da igual tu negocio, que va a venir Google, lo va a hacer igual o mucho mejor que tú y encima lo va a hacer gratis. De hecho, eso está pasando. Y digo, bueno, pues en sostenibilidad, yo no identificaba a Google, como decía Bárbara, digo, pues seguro que en el libro me ponen un ejemplo, igual que ponen un ejemplo de la aerolínea Google, que el día de mañana seguro que será uno de los negocios donde se meterán, digo, pues habrá algo en electricidad. Y en el libro no aparece nada, de temas de sostenibilidad. Pero luego me metí en Google y me salieron dos cosas. Uno, el Power Meter, que me sirvió para mi presentación, y otro que es muchísimo más interesante, que es que Google está ahora mismo, de momento lo usa solo con la, digamos, la energía que utiliza en sus servidores, pero está, por así decir, habilitado por el Gobierno de Estados Unidos como operador de energía. Y es un tema también desconocido, ¿no? De momento no os vais a meter, ¿no? En la materia de... Muy bien. Bueno, yo creo que es el momento de que vosotros, la audiencia, pues también si tenéis algún tema concreto, pues aprovechemos. Por ahí había una persona. El micrófono, por favor. Hola, soy Emilio Rivas Teleco. Y le voy a hacer una pregunta a los de Google. ¿Cuándo me van a absorber ferroviar en la telefónica? Pero bueno, ahora en serio. Dentro de los programas, ¿han contemplado la posibilidad de eleccionar a la gente de por qué deben ahorrar energía en su comodidad, no por ahorrarse? La gente lo dice. Yo lo que quiero es estar cómodo. Y, por ejemplo, introduciendo el concepto de sensación de bienestar, que es una explicación muy clara de cómo se manejan los reguladores de energía, ¿no? Y, en fin, o disuadir, o hacer una campaña contra los detractores de las energías renovables que están desagradando completamente las energías renovables a favor de los fósiles. Hubo una mesa aquí y ellos han intimado. Estaba clarísima la intención. Y, finalmente, pues, no sé, que podían hacer todo. Pueden contar comida. Muy bien. Bueno, ¿algún otro comentario? Por allí hay otra persona, por favor. Por allí detrás otra. Sí, sensación de bienestar. Sí. La pregunta es si estamos seleccionando en temas de sensación de bienestar. Realmente, cuando desarrollamos... Oye, que no te he preguntado si hablamos de una nueva presentación. No, realmente nos centramos más en, no tanto en la sensación de bienestar, sino más en temas de lo que comentábamos. Sobre todo, centrándonos en la misión que tiene Google, que es hacer accesible la información, lo que queremos es que el usuario tenga información, tenga información clara de lo que consume y de lo que implica ese consumo y esa información le permita una gestión eficiente. Eso es en lo que nos centramos. Creo que la sensación de bienestar es un tema ya más personal de cada individuo. Entonces, ahí realmente, cuando nosotros desarrollamos los productos, no nos centramos en eso, sino más en lo que he mencionado, eficiencia energética y, sobre todo, hacer llegar la información al usuario, que es lo más importante para que tome decisiones. eso no tengo ahora mismo la cabeza que vayamos a hacer con respecto a eso. Sí, bueno, yo creo que no es un tema tampoco del negocio, del core business de Google, Quizás algún otro agente público y privado pues debería tomar también esa sugerencia, esa nota. Muy bien. Buenos días. Yo quería preguntar acerca de lo que ha visto. Nos han comentado antes en las otras ponencias que, digamos, todo el tema de la construcción ahora mismo incluyendo en una vivienda nueva o en Poca y entonces, toda esta idea de la vida digital a mí me parece que es relativamente barato entre comillas en viviendas nuevas donde se planifique previamente lo que van los sensores o lo que haya que hacer pero ahora, en tema de rehabilitación es rentable o quizás sea muy claro todo el tema de poner sensores hay que pensar en sensores inalámbricos ¿cómo es todo ese tema pensado en edificios que ya existen que a lo mejor son viejos todo este asunto de mejora energética y de persianas y de humos y etc. Es verdad que el hogar digital es más fácil implantarlo desde la vivienda nueva sobre todo porque es un concepto nuevo que se tiene que trabajar desde el principio con el arquitecto esto es un cambio conceptual la arquitectura desde el principio y estamos trabajando en algunos proyectos trabajamos en algunos proyectos y trabajamos con el arquitecto desde el principio la implantación de los sistemas también es verdad que hay una diferente tipología este estudio se ha hecho o se estaba haciendo cuando se desarrolló cuando se estaba desarrollando la nueva ICT era cómo llevar del parque más o menos de 20 millones de viviendas que hay en el país cómo llevarlo a 16 millones porque las otras cuatro tienen ya el proyecto de ICT implantado con lo cual es mucho más fácil llevar estas tecnologías no es no es no es que estén totalmente adaptadas pero es mucho más fácil pero luego hay 16 millones de viviendas que también se pueden implantar entonces ahora gracias a dispositivos inalámbricos como decía es mucho más fácil hacer todo este tipo de cosas y resulta relativamente sencillo relativamente sencillo aunque los servicios no sean tan completos como puede ser en el caso de los que tengan la nueva ICT las nuevas tecnologías por dar un ejemplo la nueva ICT plantea que exista fibra óptica hasta la puerta del hogar y a partir de ahí un cableado que soporta 200 megas a través de esto con otras redes que lleva internamente todo esto es mucho más fácil de hacer lógicamente las otras redes no lo tienen las otras viviendas no lo tienen pero sí que será relativamente fácil con sistemas inalámbricos hacerlo quería precisar y seguramente en la ponencia en la sesión siguiente está Susana Bañares que es la jefa de gestión de la demanda de Red Eléctrica Española donde hablará de la otra parte no la implantación en la vivienda y el interés que puede tener para el usuario que lo tendrá cuando las tarifas eléctricas tengan el nivel que deben tener sino a nivel de país si podemos permitirnos determinadas cosas y determinadas cosas solo voy a dar una cifra durante 300 horas al año el nivel de consumo eléctrico en este país es el doble de la media es decir tiene que tener un sistema eléctrico preparado para soportar una punta y no caerse el sistema y no caerse el sistema que soporte ese tirón el trabajo de las eléctricas y de Red Eléctrica Española está muy muy concienciado de implantar los Smart Grid es decir de allanar esas puntas eso es lo que concierne a la parte de fuera pero la parte de la vivienda tiene que saber gestionar esa energía que le van a dar entonces es muy importante por los dos lados que eso se consiga creo Valentín una duda me surge sobre la intervención anterior ¿hay alguna cifra de medias un hogar tipo español como decía la persona del público del coste que puede suponer para una vivienda ahora mismo pues adecuarse al modelo que estáis trabajando en Asimelec de Hogar Digital un coste digamos medio esta es una cifra además que cuando presentamos el demostrado del hogar nos pidió el secretario de Estado y el alcalde de Madrid las cifras que manejamos son entre 1500 y 3000 euros la adaptación de estos sistemas a lo que tiene que haber en una vivienda per se por ley entre un sistema y otro de valoraciones que hemos hecho esa es la implantación está excluido por supuesto que alguien quiera poner porque cuando se habla del concepto del hogar digital de pronto alguien puede pensar que estamos hablando de la vivienda de Bill Gates y no se trata de eso el hogar digital tiene que ser una vivienda VPO donde cualquier ciudadano disfrute de esos sistemas entonces estamos hablando de unas tecnologías que tienen un coste muy asumible sobre todo en el coste de la vivienda que puede ser un 1% o un 2% del coste de la vivienda de coste no de venta por supuesto estamos hablando y por ello creemos que serán implantables sí o sí como decía ya ha aparecido el anexo recomendatorio en la ICT pero ya desde julio existe una ordenanza en la una ordenanza municipal en el Ayuntamiento de Madrid que va a pedir que todas las viviendas integren estas tecnologías Muy bien había otra pregunta por allí micrófono por favor es un poco en relación a esos 16 millones de viviendas que no tienen la ICT en vigor hace mucho tiempo yo soy también teleco pero llevo unos años que no trabajo en el sector hace años que se estuvo hablando de que los mismos conductos eléctricos fueran los canales para comunicar ciertos datos de consumo que se llamaban la tecnología PNC pero recordad ¿existe dentro de las ICT un planteamiento para utilizar eso que existen todas las casas que todos tenemos un contador y todos tenemos electricidad en las casas para que todas esas informaciones las podamos recoger a través de un PLC lo digo para ese 16 millones de viviendas que podría ser una solución No el PLC es una tecnología que sería largo explicarnos al respecto ha sido abandonado recientemente se está adaptando dentro de la vivienda porque se han conseguido modems de PLC que son muy seguros trabajan sobre hay que tener en cuenta cómo son las instalaciones eléctricas en la mayoría de las viviendas que impiden una comunicación de banda ancha adecuada dentro de ellas pero sí que para utilizarlas dentro de las nuevas viviendas como conductores de los sistemas de control de los controles necesarios sí que se está viendo dentro de los proyectos pero eso es algo que está por estudiar cómo se hace de una manera general eso todavía se está estudiando cómo utilizarlo y también viendo los nuevos sistemas que hay para reutilizar los sistemas de PLC dentro de ellas luego se ha analizado el impacto que puede tener esa recogida de datos en tantos millones de viviendas que actualmente actúan al revés o sea actualmente cuando aplicamos a DSL descargamos datos un servidor hacia nosotros pero ahora van a ser los contadores los que descarguen datos hacia otro sistema luego las comunicaciones se van a convertir más simétricas que asimétricas eran hasta ahora ¿eso tiene impacto en las redes actuales? bueno yo creo que el bancho de banda que requiere la telecontrol es que es a través con respecto al vídeo que se va a descargar todavía más yo creo que la situación más es bastante parecida dentro de Telefónic hicimos una valoración de cuál sería el impacto de un Smart Meter por alrededor de hacer como 5 envíos de información durante el día entre 5 y 8 y es mínimo el ancho de banda que se necesita son bytes incluso se comparaba con la descarga de un vídeo que no tenía nada que ver son valores mínimos que obviamente la red la red soporta sin problema y cuando hablamos de fibra óptica mucho más ¿sí? Sí, Valentín quizás quería hacer una consideración yo creo que lo van a contar luego pero es que esa descarga de información va a través de la red eléctrica de los sistemas eléctricos o sea va a haber en otro sitio se ha optado por la banda ancha lógica de la red de comunicaciones pero en otros por ejemplo en España los pilotos que están haciendo proyectos Zenith que yo creo que lo van a contar luego y no quiero adelantarme aunque participo también pero no quiero contarlo lo que hablan es de la transmisión de los sistemas desde los medidores eléctricos transmitirlos a través de la red eléctrica para arriba aguas arriba Valentín habréis observado que es el comercial de la sesión que viene después bueno yo creo que también solución es como bueno es en la otra sala para ya dar toda la información yo creo que la aplicación que comentaba también Bárbara sí que requiere también la conexión a través de operadora que es al final el acceso vía social e información o sea yo creo que será mixto seguramente al final pero vamos en cualquier caso el ancho de banda que requiere este tipo de aplicaciones pues es muy bien dejamos participar a otras personas y ahora volvemos ¿te parece? para bombardear un poquito más la próxima sesión a Valentín igual que sabemos la penetración de banda ancha de la DSL ¿se sabe la penetración de esos contadores digitales? ¿o cuántos hogares tienen posibilidad de extraer esos datos a la red y después hacer cosas como ha presentado Bárbara de hacer aplicaciones de tener el consumo en televisión o en el móvil ¿hay algún seguimiento de esa penetración? Bueno Iberdrola Iberdrola tiene un proyecto piloto de 20.000 viviendas me parece en Alicante y Unión Fenosa también tiene otros y Endesa pero yo creo que eso se va un poco fuera de lo que de lo que puedo contar o sea es algo que se está introduciendo todavía la política eléctrica todavía el modelo eléctrico se está implantando el modelo de comercialización no está todavía implantado aunque existen las comercializadoras pero no hacen esa tarea realmente y eso debe avanzar y yo creo que eso quizá no quiero hacer más publicidad pero si lo preguntas luego quizá sea más fácil un poco la línea es porque yo por ejemplo soy de una empresa desarrolladora y nos parece fenomenal la idea de Google que ponga una plataforma abierta al desarrollo y a la innovación pero realmente el cuello de botella es que cuando vas a hablar con alguna compañía pues no hay esa medida no hay ese dato entonces igual que damos mucha importancia a la banda ancha pues me parece un dato fundamental sacar esa información de los hogares muy bien bueno pues recojo el guante que como responsable del observatorio nacional de telecomunicaciones y social de información pues puede ser un indicador que efectivamente sirva para tener el día de mañana ¿no? venga volvemos una parada Daniela vamos a ver es que uno de los problemas que se han planteado en estos autóctonos más acuciantes para la distribución eléctrica es la falta de conectividad que en España no llega a un 10% mientras por ejemplo en Dinamarca y en otros sitios de Europa pues está muy superior lo que facilita la administración de los recursos eléctricos entre todos los países por lo menos en Europa no sé si en esto estáis trabajando y esto sería un aspecto que sería el trabajo sería actualmente desde el punto de vista de de red eléctrica pero como está dimensionada y configurada la red eléctrica pero imagínate tú próximamente en vez de estar las distribuciones desde una generación centralizada pues se complica mucho más y abundan más las generaciones localizadas o sea puntos cercanos incluso en el propio domicilio de los consumidores sí bueno yo creo que el tema de la eficiencia energética como tal yo creo que todas las empresas estamos en el camino de estar preparados para una evolución y una y que la gente pueda acceder a la información que necesita para gestionar energía y todo eso detalles de las penetraciones y todo eso no 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 los dispongo pero creo que todas las empresas que estamos trabajando para estar preparados y es por eso que este tipo de foros permite también saber cuáles son los planes de unas empresas cuáles son los planes de otras y es el rol de nosotros sentarnos juntos a planificar para que llegue al usuario final lo que ellos no soy del mundo de la energía sino como usuario que lo he escuchado en muchos hogares no solo en España sino también en Latinoamérica muchas veces uno hace un esfuerzo pone lámpara de bajo consumo y todo lo que lleve a mejorar la energía en un hogar pero todo cuando llega a la factura no ve reflejados esos esfuerzos que uno ha hecho como uno contrasta que todo lo que pueda hacer en su hogar después en la compañía eléctrica de gas o de quien fuera realmente sea beneficioso en la facturación que no que sea un promedio de consumo de años anteriores o periodos anteriores ¿cómo uno puede tener un mejor control sobre ese tema? La pregunta es para el representante de Endesa de Iberdrola que no han venido hoy No, está bien pero ¿cómo hacemos para que ese software de Google sea fiable si nosotros queremos ir a Iberdrola a decirme a Iberdrola y según este software yo tendría que haber pagado tanto de energía y me está llegando el tanto ¿cómo podemos claro? Yo creo que por diferenciar yo creo que las aplicaciones que la industria en Google es un buen ejemplo pero habrá más proveedores que puedan dar de información útil para la toma de decisiones que cada uno en su hogar de consumo medirán en vatios y en esto luego el tema del precio y el cómo incentivar que es un poco yo creo que la filosofía de la pregunta y que es muy interesante yo creo que se mezclarían temas normativos de la gestión de energía a nivel digamos regulatorio es decir bueno pues cómo incentivamos determinadas energías y en los hogares en los que efectivamente pues estén adoptando ese tipo de medidas pues cómo beneficiarlo de alguna manera pues bien vía la tarifa que es o sea muy complicado por la forma que tenemos ahora mismo de gestionar la energía o vía pues exenciones fiscales etcétera no puede ser pues otras alternativas ¿no? yo creo que se mezclaría la parte regulatoria más la parte digamos ya propia de negocio de cada una de las eléctricas ¿no? de las empresas del utility y además como hay competencia pues ahora en principio pues tendrán también que plantearse nuevos escenarios ¿no? y cómo competir pues en un escenario en donde además el usuario va a dejar de ser un mero espectador porque va a empezar a tener datos y va a poder ser protagonista y va a poder empezar a tener voz como sucede ya en otros temas ¿no? como pueda ser por ejemplo yo creo el mercado de telecomunicaciones y lo dinámico también de la diversidad que hay de tarifas y a todos los niveles pues puede ser también un ejemplo ¿no? es decir yo separaría lo que serían los datos que bueno pues rigurosamente va a dar pues un meter y que luego pues se van a poder analizar porque ahora mismo ya hay herramientas e instrumentos de lo que sería ya el pricing que cada compañía pues va a querer poner a cada elemento ¿no? yo creo que es que ahora el tema es que estamos un poco ciegos realmente con el tema de nuestro consumo y el impacto que eso tiene en vamos a decir en la factura totalmente ciegos es decir tú puedes tomar decisiones realmente luego te llega puedes tomar decisiones que para empezar tampoco sabes el impacto que tiene a lo mejor es un impacto mínimo tú pones todas las bombillas de bajo consumo y piensas que eso va a tener un impacto tremendo y luego efectivamente es tan mínimo que ni lo notas con lo cual lo primero de todo es tener información o sea yo creo que la base de mi exposición es tener información hacer accesible la información al usuario ¿cómo es posible que nosotros tengamos y luego ya podrás tomar todas las decisiones que sean necesarias para que esa información que ya tienes vaya hacia un lado o hacia el otro o ese consumo vaya hacia un lado o hacia el otro pero es que el problema es que en estos momentos no tenemos información de ningún tipo cero ¿cómo podemos tener información detallada? pues ya esto como hemos mencionado es 360 grados no es solo Google o empresas como Google desarrollando un software que te permite que esa información sea fácil porque puedo acceder a través de internet porque aparece muy detallada es que necesitamos esos medidores inteligentes para tener esos medidores inteligentes las casas tienen que permitir que esos medidores inteligentes se instalen y es decir esto es una cadena en la que al final todo lo que se va buscando esa información pero claro empezando por las compañías eléctricas las compañías de telecomunicaciones porque por ejemplo la parte de Google va a través de internet siguiendo por compañías como Google que hacen acceso a la información y una vez que tengamos toda la información yo creo que ya seremos capaces de decir vale yo he puesto una bombilla de bajo consumo y ha tenido cero impacto o ha tenido un impacto mínimo que efectivamente la factura de la luz ni lo veo pues un poco lo que mencionabas de las temas pero también un tema de tarifas de precios etcétera o sea que quédate con la parte yo creo de información es decir todo esto es empujar para que como usuarios cada vez tengamos más información para poder tomar decisiones esto de la información es poder yo creo que es una gran verdad es decir la información nos da poder para tomar decisiones y yo creo que esta es la base de este tema una reflexión Sebastián ayer se da una cifra en otra reunión de que para el 2020 el 45% del gasto el consumo eléctrico de la vivienda será por las TIC por los elementos digitales que hay ahí es decir que se va a incrementar notablemente porque el resto es de suponer que al menos se mantendrá y con toda probabilidad crecerá es así que si a esto le juntamos el incremento de energías renovables que son puntuales que no son de uso continuo es no puede ser de otra manera más que vamos a llegar al modelo comercial eléctrico de energía para ser exacto que va a hacer ofertas en determinados momentos eso es a lo que se tiende a las ofertas yo creo que va a haber una revolución en la energía parecida a la que hubo al mundo de las comunicaciones cuando aparecieron los primeros móviles con las tarjetas prepago etcétera entonces va a haber este tipo de ofertas y lo que es fundamental es lo que estamos tratando aquí el uso de las TIC las comunicaciones la informática etcétera para el control y gestión de esa oferta energética y de nuestro propio consumo ¿había por aquí otra? contestando a la pregunta anterior en desacertes un servicio en el que tú puedes meter el dato de tu contador que no han o lecturas estimadas que no te hagan a lo que te referías puedes meterlo por internet tú vas, lo lees lo metes entonces te mandan la factura con tu lectura me gustaría que comentaseis algo sobre los protocolos de comunicación para las casas ¿cuál es el protocolo que está funcionando más o por dónde van a ir para que los diferentes elementos se comuniquen los diferentes protocolos típicos de telecomunicación que hay ¿cómo se está solucionando eso? ¿cómo se lo están montando las diferentes empresas? que no trabajan y nada más solamente eso bueno saber si son propios los sujetos o nada y luego terminar una pregunta que es bueno una persona venga vamos a ver gracias bueno si algo algún estándar imagino que se estará consolidando el estándar el estándar interno para las redes de gestión y control de las viviendas pues son los estándares domóticos ese es el control más habitual lo que sí que es verdad es que luego y este proyecto y un proyecto que vuelvo a referirme a a Red Celética Española que luego seguramente lo comentará es que esos protocolos luego el KNX es el más conocido el más estandarizado esos luego se hace correr sobre IP para precisamente sacarlo para afuera para sacarlo en cualquier manera por internet con toda probabilidad pero también por GPRS por 3G etcétera etcétera en general la información se hace correr sobre un protocolo de comunicaciones pero hay otras posibilidades hacerlo sobre un protocolo de domótico perdón KNX Longword me refiero al significado de cada esto es un consumo no sabes que es un consumo y otra máquina porque luego esos datos van encapsulados por encima del protocolo de comunicaciones el KAYEC lo define el KAYEC lo define sí eso luego se define a nivel de cada carrier lo que quiere hacer efectivamente pero bueno eso es muy bien mira allí al final de la sala yo creo que da tiempo para otra más si alguien tiene una pregunta por allí el caballero hola buenas tardes yo no soy de telecomunicaciones soy eléctrico y sí que ya que ha salido el tema del PLC el power line carrier gustaría saber hasta qué punto la paralización de esa tecnología que hace años parecía muy o se veía muy prometedora ha sido una cuestión tecnológica o ha sido una cuestión de intereses cruzados entre las compañías eléctricas y las de telecomunicaciones porque recuerdo de aquella época que había un cruce accionalial un cruce accionalial interesante entre compañías eléctricas y de telecomunicaciones que a mí me hacía sospechar que esta tecnología se veía frenada por eso porque en países como Estados Unidos pues tiene una penetración mucho mayor que la que tiene aquí que creo que es prácticamente nula porque en su momento yo intenté acceder a esa tecnología en mi vivienda y aparecía en la página web creo que era de Endesa pero luego te decía pues que no estaba disponible bueno yo creo que por no traer mucha polémica tampoco el PLC yo creo que cada tecnología tiene el sitio y el uso adecuado y el problema o uno de los problemas que ha habido con el PLC es la expectativa de que servía para todo cuando la demanda de ancho de banda es muy grande por ejemplo para ver vídeo en tiempo real pues el PLC ahora mismo tecnógicamente no es capaz de servir sin embargo el PLC por ejemplo lo estoy usando yo en mi casa para conectar la parte de arriba con la parte de abajo donde no llega el wifi y utilizo tecnología PLC o sea que el PLC sí que funciona para determinadas aplicaciones yo creo que es perfecto otra cosa es la utilización o comercialización de digamos internet en casa utilizando PLC por una compañía que no se dedicaba a esto que eran las eléctricas pero que yo creo es un tema más de negocio casi que tecnológico o sea que yo diferenciaría por un lado la parte tecnológica sirve para lo que sirve no sirve para para otras cosas y sobre todo cuando te entran otras tecnologías como la fibra o como el 3G que claro pues gana tiene una ventana de oportunidad como cualquier tecnología y puede penetrar o no y luego otro lado pues es el tipo de compañías que comercializan qué tipo de productos las empresas de telecomunicaciones tradicionalmente pues no se les ha dado bien el tema de los contenidos y sin embargo pues en los suyos son muy buenos las eléctricas pues no se les dio bien el cómo pasar de un piloto que es lo que ocurrió en el momento del PLC y que puede pasar también en el tema pues del smart metering que claro son compañías que hacen otra cosa no hacen esto pero bueno en cualquier caso yo creo que que sí que es es una experiencia de todo se aprende y yo creo que PLC tiene mucho que ver con esto que estamos hablando con meter tecnología inteligente en unas redes que pueden dar más sí seguramente muy bien pues nos quedaba uno por allí como tú has intervenido bueno bueno pues dejamos dos dejamos al compañero también que venga hola buenas tardes esto es una afirmación que voy a hacer las compañías eléctricas en este momento son las responsables del bloqueo del hogar digital porque tecnología como bien hemos visto existe lo suficiente para implantar los contadores inteligentes cuyo ritmo de implantación es visora y que está haciendo el gobierno para implantar este tipo de contadores tres marmitas ahora mismo estamos discutiendo un real decreto de conexión de pequeñas instalaciones de pequeñas potencias pero que no se ve no sale a la luz porque las compañías eléctricas a la generación distribuida que sería otra de las formas de utilizar la digitalización de la producción de la energía tampoco les interesa hasta que las compañías eléctricas no apoyen este tipo de medidas no habrá una solución bueno imagino que la pregunta va al representante del gobierno ¿no? de la mesa que soy yo no por tanto no, sí, sí, sí bueno no es un departamento en el que yo tenga responsabilidad directa como bien sabe depende de la Secretaría de Estado de Energía ¿no? de Telecomunicaciones y de Red.es vamos hasta donde yo sí que he analizado el tema que corresponde a la parte de TIC el gobierno y está vamos transfiriendo o digamos transponiendo toda la normativa europea al respecto pues con con total rigurosidad o sea se está cumpliendo la normativa se está poniendo en marcha y se está vigilando pues que los ritmos de implantación que en esto tienen una similitud digamos equivalente a lo que ha sido el tránsito por ejemplo a la TDT que son unos calendarios de pues para cambiar toda la tecnología analógica en la digital en ese caso una televisión pues en este caso sí que hay unos calendarios establecidos por real decreto y por legislación para ir incluyendo en las redes todo el tipo de tecnología necesaria para hacer este tipo de eso esto es lo que se refiere al backbone o lo que sería la red troncal en la parte de hogar yo creo que ahí depende no tanto de la eléctrica sino más del consumidor por eso le preguntaba también a Valentín el precio ahora mismo yo creo que también ahí es un tema oferta-demanda mientras cueste 1.500 euros adaptar un hogar digamos no nuevo sino un hogar actual pues a temas de domótica a temas de smart metering pues evidentemente va a haber una barrera que muchas familias pues ahora mismo pues no la no lo van a abordar es el total del concepto no la adaptación al smart metering que eso será más barato eso es más barato y va por otra parte pero lo que es el concepto todo lo global del hogar es a lo que me refería con los 1.500 y luego en cuanto a lo que sería la postura digamos del gobierno es de una apuesta absoluta por este tipo de tecnologías tanto en la comunicación y en la difusión de la utilidad de las mismas como pues en las medidas normativas que como digo pues van a ir acompasándose pero vamos seguramente como en muchas otras cosas los ritmos pues serán bueno más rápidos o más lentos dependiendo de los agentes de los intereses que tienen en distintas partes del sector yo creo que había una última por aquí ¿alguien más? fantástico como decías que iba a haber un 45% de consumo debido a TIC en 2020 ¿conocéis algún proyecto o alguna iniciativa o se estantea redes en corriente continua pues la cosa tonta porque ahora luego cada ordenador está barato un poco con su propio voltaje pero por saber yo no conozco yo tampoco yo no conozco ningún proyecto si te refieres a redes en el hogar algo en el hogar yo no conozco nada al respecto sí que quería hacer una precisión respecto a lo de antes el modelo energético con la con la posibilidad ahora que hay de microgeneración o por ejemplo nosotros tenemos implantada energía geotérmica en el demostrador que tenemos de hogar digital quiero decir se están produciendo muchas cosas ahora que antes no existían que hace que el modelo sea muy complejo no solo para para el no solo para el inquilino de la vivienda sino también para los los que ofrece la energía esa capacidad de que existan parques dentro de las urbanizaciones que puedan producir energía para su propio consumo en un momento determinado y ser capaces de exportarla luego para la red con todos los problemas que ello conlleva quiero decir que el modelo no es trivial la administración aquí y las compañías tienen un papel complejo muy complejo que se están transponiendo directivas europeas pero que hay que irlo adaptando a cada situación pero creo que que hay que tener en cuenta que es muy complejo el papel que ahora se presenta incluso por eso de la propia generación que va a existir dentro de los hogares de energía o de las urbanizaciones creo que esto hay que manejarlo y el control y sin las TIC desde luego por eso es tan importante la implantación de las TIC es imprescindible para esta eficiencia que queremos lograr era un poco solo eso muy bien bueno pues yo creo que nada más agradecerles a todos su presencia yo creo que por finalizar todo esto que hemos hablado parece que es muy de futuro pero sin embargo es presente es más rabiosa ¿no? actualidad yo creo que todos nosotros tenemos un papel que jugar en que sea una realidad ¿no? del lado público pero también del lado privado muy bien pues muchísimas gracias a todos gracias a todos ¿no?